Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy fiel a quererte, aunque mi alma te olvida No pienso volver a verte, ni con sentimiento nomás cumpita A vacilar, a vacilar, a vacilar Vacila, vacila, vacila moreno Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy fiel a quererte, aunque mi alma te olvida No pienso volver a verte No sé ni dónde ni cuándo, pero vengas a buscarme Me voy a estar esperando, desde las seis de la tarde, ya de venirte volando Música Antes que mi amor se acabe Música Te di palabra de hombre, y que hasta la tumba me amaba Música El día que sube tu nombre, supe que ella me adoraba, aunque me traje y te asombre Música Y ya te tenía señalada Música Música Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Música Te di palabra de hombre, y que hasta la tumba me amaba Música El día en que sube tu nombre, supe que ella me adoraba, aunque me traje y te asombre Música Y ya te tenía señalada Música Música Y como la vacila, como la vacila Música Allá en tu reo, tu que está Música Ponle patita, ponle patita, ponle patita, ponle patita, lenguayo Música Música Chita, 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 chita Música 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 Música